Amigos, aquí les presento a Mario, un amigo mío del Salvador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un gusto de saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Aquí vamos a emprender una aventura ahorita con mi amigo Remberto. Vamos a ir a echar una vuelta por ahí, a platicar, a conversar un rato y a pasar un rato en ambiente. Saludos a todos por ahí. Es del Salvador. Mero guanaco, de las tierras guanacas. Y aquí con Remberto nos hemos conocido por los últimos, ¿cuántos? ¿Nos 25 años? Estamos viejitos ya aquí en los Estados Unidos. Éramos unos babies cuando llegamos aquí. Sí. Y ahorita ya somos hasta bisabuelos, creo yo. Tatarabuelos. ¿Para qué estamos todavía? No tanto, así mucha. Pero ahí vamos. Aunque no parezcamos, pues ya somos abuelos o bisabuelos o triple abuelos. No sé, Pedro. ¿A poco voy a tener ya hija? No. ¿No? Entonces, a veces le gusta joder mucha. Por lo menos la pinta la tenemos de viejitos. Pedro, gracias a Dios todavía no somos abuelos, pero pues quién sabe un día de esto. Pero, pero ahorita estamos aquí disfrutando de la vida en los Estados Unidos. Tratando de trabajar, de llevarles una vida tranquila. Aquí con la familia, con los amigos. Saliendo a pasear, a comer por ahí cuando hay chance y todo eso como hay tiempo. Y bueno, pues a un día tratando de venir a conocer un poquito. Me gustaría conocer a Guatemala. Aquí por donde es mi amigo Remberto. Y de repente un día llevarlo también a El Salvador para que vaya a conocer las guanacas allá. A comer pupusas. A comer pupusas. Las pupusas que me gustan, me gustan de todo un poco. Pero mis preferidas, mis preferidas son las de frijol con queso. No sé si en Guate vendan, habrá un lugar donde vendan pupusas ahí o... Que hay Dios, en Guate hay bastante gente de El Salvador. Está inundado ahí de... Hay negocio... Negocio de pupusería. Yo conozco un lugar que ya es tipo McDonald's. Hay muchos, muchos establecimientos ahí de restaurante, una línea prácticamente. Allá vamos a ir a ver cuál es la pupusa más sabrosa, si de Guate o en El Salvador. Vamos a ir a parar la pupusa loca. En El Salvador tenemos un lugar ahí que le llaman el pupusodrom. ¿Cómo se llama? Pupusodrom. ¿Cómo se llama? Como lo de los caballos. ¿Cómo se llaman los caballos? Pupusón. Pero es un ambiente grande, que es como un mercado de puras, como usaría. Para la escogida. Ahí a la izquierda. Vamos a ir a echar un desayuno ahorita que... Vino aquí mi cuate a visitarme que... Ya teníamos días de no vernos. La edad recta. Siguiendo el Castro Valle. Sí. Aquí, como pueden ver, aquí vamos a... Agarrar para... Castro Valle. El Valle de Castro. Sí. Pues aquí andábamos con Roberto. Ya teníamos días de no vernos por situaciones... Que suceden en la vida. Pero siempre hemos estado conectados ahí. Pues por teléfono hablamos de vez en cuando. Y... Decidimos hoy vernos aquí en la mañana. Para echar una vuelta, echarles un desayunito por aquí. Y pues platicar un... Platicar un rato. O sea, que... Platicar un rato de la... De la vida. De la familia. Y pues de los... De los planes. A corto y a largo plazo. ¿No? Aquí Mario es este... Un... Una persona muy trabajadora. Es un ejemplo... De mucha gente de El Salvador. Que aquí uno... Viene con sueños a los Estados Unidos. Y... Y él ya lo hizo realidad. Como ven aquí es... Empresario ya. Tiene mucho billete. Casi igual que Donald Trump. Sí. Ya tiene edificios. Un poquito más que Donald Trump. Y me llega la gente que... Se esmera por... Por hacer algo aquí en la vida. Porque... Ya ven que en los países de uno... Cuesta... Quisiera uno hacer muchas cosas pero... Pero no. Es difícil. Aquí estamos grabando unos ciclistas que se nos están cruzando en el camino. Pues como les comento. Él es una persona trabajadora. Hemos trabajado juntos. Prácticamente desde que venimos aquí. Hemos echado ganas aquí a... A salir adelante. A la vida. Ahorita va a contestar una llamada de su negocio. Escuchen. No. No es eso. Es una chava. Es una extra. Como cuates. Como amigos. Y pues... Vacilar un rato. Platicar un rato. Y... Pasar un rato agradable. Esta mañana. Así es que cualquiera que esté viendo este video. Saludes a todos por ahí en Guate. Ojalá que todo esté bien por ahí. Y que pues las cosas marchen... Bien. Como tiene que ser. Por supuesto que siempre pidiéndole a Dios que todo esté bien. Que todo esté tranquilo. Y que las cosas negativas se vuelvan positivas. Y que siempre amparados bajo la... El poder... Del todo poderoso. Que es el que nos acompaña. Nos tiene que acompañar todos los días. Y bueno. Tratar la manera de... De llevarla bien. En paz con... Con él. Básicamente. Y... Llevar una vida tranquila con la familia también. Con los amigos. Disfrutar. Porque pues hoy... Como están las cosas hoy en día. Hoy estamos. Mañana quién sabe estemos. Pero mientras estemos bien. Que nos sintamos bien. Tenemos que ser positivos. Y tratar de llevar una vida bonita por ahí. Mario que anda. Mero playero ahora. Está calentito el día. Y aquí estamos. Estamos a la manera de... De que no... No entra mucho en calor. Ajá. Tener un ambiente más o menos playero. Écola. Así es que... Ah. Aquí vamos. Tiene así. ¿Qué pediste hoy? Ahí pedimos un desayuno. Estilo country. Estilo del campo. Trae papas. Trae su huevo. Tipo... La tortita de huevo. Con sus ingredientes. Y bueno. Pues sabe sabroso. Sabe... Y aquí estamos listos para devorar los alimentos. Para probarlos. Y bueno. Pues aquí. Tranquilos. Relajados. Platicando. Conversando. Del ambiente. Aquí en este restaurante. Está temprano aquí. Por eso no hay mucha comida en todo eso. Digo primero. Pero ya como pueden ver. Estamos listos para empezar a... A gustar los alimentos. Ahí vamos. Muy bien. Vamos a echar los alas. Bueno. ¿Cómo ven en tu tierra? Indio comido. Puesto al camino. Jajaja. Ya vamos aquí llenitos. Bien comidos. Con energía extra. En mi pueblo dicen. Barriga llena. Corazón contento. Jajaja. Jajaja. Encendiendo el híbrido. Este no es bicicleta. Digo. Este no es bicicleta. Jajaja. 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 Mira ahí como que alguien se metió ahí con carro, ¿verdad? Jajaja. Bueno, señor. Jajaja. Se metieron por todo el día. El automóvil. El automóvil. Así es que señoras y señores. Aquí estamos una vez más. Manejando de regreso. Y aquí pues a... Remberto aquí les quiere mandar este video. Para que lo vean ahí. Para que vean cuál es su vivir acá. Hacia dónde se mueve. Por diferentes lugares aquí del área de San Francisco. En Hayward específicamente. Sí, es bueno convivir cuando se puede. Porque Abel ya tenía como unos, ¿qué? Seis o ocho meses. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo de nuevo? Un mes. Unos cuatro meses. Cuatro meses. Pero... Por el tiempo. El tiempo a veces nos gana. ¿Cuándo pensás ir a El Salvador otra vez, Mari? Para El Salvador. Bueno, pues aquí platicando con Remberto. Le estaba indicando que acabo de regresar por cuestiones familiares. Y emergencias familiares. Acabo de regresar aproximadamente hace como un mes. Un mes y algo. Y bueno, digo, pero pues a... No sé. Quizás para en diciembre posiblemente. Si la... Se presta la oportunidad. Si no, sería hasta el próximo año. Puede ser a mediados del próximo año. O para en Navidad. Que es cuando más... A mí en lo personal me gusta viajar para allá. Para ir a disfrutar un poquito de la Navidad allá. Que aquí es totalmente diferente el ambiente. Y bueno, ir a visitar a la familia. Irnos a descansar. Irnos a disfrutar de algunos lugares turísticos por allá. Y pues como siempre le he dicho a Remberto. Que un día vamos a tener que viajar juntos a El Salvador. O a Guate, o a Guate. Cualquier de los dos lugares. Ir a conocer lugares a Guate. Y el que vaya a conocer a lugares allá. A El Salvador. Para conocer un poquito de los diferentes ambientes. De los dos países. Y pues ya que para mí Guatemala y El Salvador siempre han sido como los más unidos desde Centroamérica. Y digo, todos somos centroamericanos y todo eso. Pero ya en términos de relaciones así, de amistad y todo eso. Yo pienso que siempre hemos estado más cerca con Guatemala. Aquí hay mucha gente de Guatemala. Hay mucha gente de El Salvador. Y con medio de eso siempre hemos tenido una comunicación más fuerte entre los dos países. También hay gente de Honduras, por supuesto. Y de Costa Rica, de Nicaragua. Pero como que somos nosotros más allegados por alguna razón. Y siempre tenemos esa comunicación directa. Entre guanacos y chapines. Así es que... ¿Y de dónde viene esa palabra de guanacos? De guanacos según mi entender. Según lo poquito que yo he podido preguntar y investigar por ahí. El guanaco es como un venadito en El Salvador. Es como un venado prácticamente. En aquellos tiempos había... Según lo poquito que yo he podido leer e investigar. Había como mucho venado. Había mucho... Era mucho... Era muy conocido ese tipo de animales en El Salvador. Que se llamaban guanacos precisamente. Los guanacos. Entonces es lo que yo sé que de por ahí viene la palabra. Pues es que nos llaman guanacos. Entonces ahora es la misma pregunta. Le hago aquí a mi amigo Roberto. ¿Por qué chapines? ¿Entendemos que dice esa palabra chapines? Chapín. Para mí pues chapín. Somos todos los de Guatemala. Por la forma que vivimos, nos expresamos, bromeamos, cosas así. Pero el origen se lo voy a poner ahí en el video. Para que ustedes miren el significado prácticamente de chapines. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta a él. ¿Cuál es el ave nacional de El Salvador? El ave nacional de El Salvador. Estamos hablando de... Es un pájaro. Que se llama el Torgos. Me imagino que es como para ustedes el quexal. El pájaro el quexal, ¿no? El Torgos. A cualquier salvadoreño que le pregunte. ¿Cuál es el ave nacional de El Salvador? Te van a decir que es este pájaro llamado Torgos. Es un pajarito pequeño así de colores. Que es según dicen, según la historia. Que no existe en otro lugar más que nomás en El Salvador. Ahí se... Ahí no sé si cómo pasó esto. Pero dicen que nomás ahí es que tenemos esta ave. Entonces pues que la denominan el ave nacional de El Salvador. El Salvador. Ya se miren. ¿Y el árbol? ¿Tienen árbol en El Salvador nacional? En el árbol... En cuestión de árbol, si hay un árbol en El Salvador. Que es muy popular también allá. Que es medio complicado el nombre. Pero el nombre es el Maquiliswat. Es un árbol alto que da unas flores. No sé, no estoy seguro si son blancas o como rojitas o rositas. Pero es un árbol que es, según se ha denominado como el árbol nacional de El Salvador. Por eso me gusta también platicar con gente de diferentes lugares. Tener amigos de diferentes nacionalidades. Para investigar cuál es la nacional de cada país. En este caso de Guatemala. Y también darles a saber un poquito de lo que tenemos en El Salvador también. Digo, a pesar que es un país pequeño. Que es un país territorialmente muy pequeño. Pero pues tiene sus cositas así. Que según la historia cuenta que son propiedad de allá del país. ¿Y cuántas razas indígenas hay en El Salvador? Razas indígenas? Pues la verdad no sé. No tengo el número exacto cuántas razas indígenas. Alguna que te... Por ejemplo en El Salvador están los Pipiles. Hay un poquito de Mayas, según lo que entiendo. Están los... Los Donualcos, que es una tribu también indígena de aquellos tiempos. Y... ¿Qué más? Yo creo que los Pipiles, los Mayas, un poquito de los Mayas. Un poquito de... ¿Cómo se llama? Hay varias. No sé exactamente qué tantas tribus eran y todo eso. Tantas... ¿Ese tipo de... ¿Cómo se llama? ¿Tribos le llaman? ¿Cómo le llamas tú? Bueno, serían... Razas indígenas. Razas indígenas. Pero o sea que... Prácticamente ya no hay muchas allá, ¿verdad? En El Salvador no tiende a haber tanta gente como... Hay un lugar muy famoso que yo nunca he tenido la oportunidad de visitar. Que se llama Izalco. Que es donde dicen que está la mayoría de esta gente. Que está en este lugar. Que es donde está lo más grueso, lo más grande. ¿Cómo se llama? De la gente como indígena del país. Ya han emigrado para Los Ángeles. Yo creo que la mayoría estamos aquí en Estados Unidos. Estamos regados aquí a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero... ¿Algún saludo que le quieras mandar allá en El Salvador a un tu paisano o un tu familiar? Bueno... Mandar un saludo para... Pues para todo Centroamérica primero. A Guate, Guatemala. Un país que pues he tenido la oportunidad de tener buenos amigos aquí en Estados Unidos. Uno de mis mejores cuates. Cuando llegué aquí era de Guatemala. Todavía mantenemos una buena relación. Lástima que se movió para Sacramento. Está como un poquito largo de acá. Pero también un buen amigo de Guatemala. Y que siempre me aconseja muy bien. Y muy buena onda y todo eso. Y muchos amigos más. Como aquí como Remberto. Que he podido tener la oportunidad de tener amigos de Guate. Un saludo muy especial para toda la gente en Guatemala. Y bueno pues también a la... ¿A tu papá no le vas a mandar saludos? A mi papá por ahí de repente se... Al señor Javier. Ah, se está viendo por ahí. Pues saludos para él que es nuestro patrón. Aquí en Estaria. Y bueno también saludarlo a él, a su familia. Espero que esté bien. Donde quiera que se encuentre. Si por alguna razón llegué a ver este video. Un saludo muy especial para él. Y darle las gracias por la oportunidad. Por el tiempo que nos dio trabajito por ahí. Y todo lo que nos enseñó. Y también allá la gente de El Salvador. También saludos a todos por allá. Si hay algún familiar que ve este video. Pues también decirle que... Gracias a Dios a que andamos todavía en la lucha aquí en los Estados Unidos. Y bueno pues a... Esperando que todos se encuentren bien por allá. Y iría a regresar. Y muy pronto de nuevo. Y poder volver a... A tu medio hermano Don Barra. ¿No le vas a mandar saludos? A mi medio hermano Don Barra. Que no tengo el gusto de conocerlo todavía. Pues saludos por ahí. Anda soleado el pelo. Lo atostado anda. Mi medio hermano... No lo he podido conocer todavía. Pero un día esto lo vamos a conocer. Lo vamos a saludar. Y vamos a... Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscarlo por allá. Un saludo especial. Bueno bueno. Se ve por allá por las delices. Yo tengo conocimiento que las delices es allá por Santa Tecla. Dicen que hay dos lugares que se llaman las delices. Y bueno pues... Si está por ahí saludarlo. Y pronto vamos a buscarlo por ahí. Saludes. Bueno amigos este fue el final del videito que hicimos aquí con mi amigo. Que teníamos ya tiempo de no vernos. Suscríbanse a mi canal. A las aventuras del Chapin. Y un saludo a todos ustedes. A toda la gente de El Salvador. Que hacemos muy buena amistad. A la gente de México. A toda Centroamérica. Un saludo mucho. Para todos ustedes. Y en El Salvador como dicen saludando así como cuates. Como cuates a... Salud a todos los hipotes. A todos los bichos. A las bichas. Y a todos los amigos y amigas que se encuentran por allá. Bendiciones. Buen día.